¿Podemos desvanear la palabra Rau Axel? Vamos a destapar el melón del Rau Axel Porque llevamos un mes o tres semanas Que todo el mundo me está preguntando ¿Qué coño es el Rau Axel? ¿A qué sirve? Vamos a explicarlo con un clip de este señor Señor Poro TV Que usa el programa llamado Rau Axel Que se ha vuelto famoso porque ayuda A mejorar tus flicks en Valorant Así es, como pueden ver, el otro día Tens estuvo en directo Por Twitch probando este programa Incluso lo puso en el título del directo que lo estaba probando Al parecer no es baneable Y Tens dijo que se sentía muy cómodo Al usarlo Básicamente lo que hace este programa es que te cambia La sensibilidad del mouse durante la partida O sea, puedes tener diferentes sensibilidades Y así poder hacer mejores movimientos Con el ratón Entonces, por ejemplo, si tú eres un jugador de Low Sense Que expliquea muy bien a cortas distancias Por ejemplo, aquí no te causa ningún problema Pero cuando tienes que hacer un 360, por ejemplo Te cuesta, el mouse solo va a cambiar su sensibilidad Permitiéndote hacer este movimiento Mucho más fácil Señores, básicamente un programa Que hace o entiende Cuando tú mueves el ratón más rápido Y te cambia automáticamente la sensibilidad Para que los movimientos sean más fluidos y tal Eso es una puta basura Eso es una puta basura Y os voy a explicar el motivo principal por el cual eso es una puta mierda Lo primero es que soy un boomer Y yo ese tipo de cosas tan modernas no me las creo Y lo segundo es que hay una cosa que se llama memoria muscular Memoria muscular Es lo que tú entrenas en IMLab y en Kovac Entrenas la memoria muscular Es decir, si tú juegas mucho con la misma sensibilidad En la misma fombrilla Con el mismo ratón y demás Tu brazo se ha acostumbrado Y ya sabe, tiene automatizados el recorrido que tiene que hacer Para un movimiento Por eso yo, por ejemplo, doy unos flicks de la hostia O cualquier persona buena en un videojuego, en un shooter Porque ya tiene esa memoria muscular Tu cuerpo ya ha adquirido Qué fuerza tiene que recorrer con la muñeca Para llegar a este punto, ¿vale? Es lo que se llama memoria muscular Y ese tipo de programas no son buenos Porque entra en conflicto lo que tú ya tienes aprendido Con el movimiento que quieres hacer exactamente Por lo tanto, no tengáis ese tipo de programas Aparte, yo no sé si lo banean o no Pero algo que se mete en tu ratón Hace que muevas el ratón distinto, tal Eso huele que apesta Huele que apesta, señores Así que no lo utilicéis, por favor No lo utilicéis Tuy, tuy, tuy ¿Qué coño estás mirando, tío? Venga, anda Suscríbete Y sigue viendo el video Oh, my God Help, help Nice One default Tío, voy volando, voy volando I'm leaving you, Faith I'm leaving you Que humo de la Yed es bueno Nice try La Yed no juega mal, eh So auditory La Yed no juega mal No juega mal, chavo Gracias alumnos Letra Que ayuda Me El ... ... ... Let's go! que tell me? Naive! Naive! he crats bro Right side, right side! Chill now, chill! perfecto, perfecto! Respa, es una mierda Tres spots, es un all-in. En una situación, tres para uno. No hay ninguna necesidad. Good job, guys. Huge round. Muy buena. Ronda importantísima, señores. Chill, chill, chill. No ronda. Ok. One more. 80, I'm killed you. ¿Ves? Este tío juega muy bien. Ok, go. One graffiti, graffiti. No, graffiti. No, graffiti. Wellplay, wellplay, tankers. First double-up. High fault. Kill Joe was on there. Flushy, down, go. I think two of them were a C-ron. Don't kill, don't kill, don't kill. Ok, go. He's running, Gary, no? We play, we play, team. Qué bien. No, no, no. Just leave on, leave on. Leave me on. They don't kill me, Gary. They don't kill me, Gary. They are so bad. They are so bad. One B. Holding CT on one. No pierre. No pierre. No pierre. No pierre. No one B. Any... Any... Double door clear. Old B. One B. One more. Classy. No. Hey, hey. Good play, guys. Let's go. Good. Garage. I'm gonna ulti Garage. Too long. TP, D4, TP, D4, bro. No one. Nice. No, maybe, copy. Spive, but... Mike... Rumba was like a fuck. One C, no. Un poco Espérate por mí, espérate por mí, estoy vivo, estoy vivo Estoy vivo, por favor Creo que nadie está en la cama Aquí No sé No sé Pompos, compos Amén, viven mí, viven mí Esto es locos, ambos nos tienen No, no, no Creo que le dio la c τ numérico Olala, olala Bastará caer en la cama ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!